Música Empezamos, arrancamos, buenas noches a todos, que tal, saludos desde aquí del equipo Expansión a través de Webinar Prospector y para un máster más nos juntamos aquí los cuatro magníficos nos faltaba la chica, la cantante pero hoy tocaremos encantante igual aparece aquí un momento la roja, ¿no? Bueno, Expansión es un equipo que ya lleva mucho tiempo trabajando juntos conocemos muy bien el mundo de las redes y sobre todo cómo crear la empresa dentro de Internet cómo tener sus ingresos recurrentes encontráis en mi muro, ya os pondré también para que os descarguéis mi último libro otro pequeño ingreso recurrente que ya tengo, ¿no? Desde aquí lo podéis hacer todo con nosotros, con el equipo porque, bueno, Internet, como lo pinta en todo el mundo, no es nada fácil, ¿no? Si quieres crear un negocio sostenible por el tiempo y que sea una empresa para ti pues no es algo de que se pueda hacer con una estrategia es la suma de muchas tácticas que se van haciendo y al final de todo la estrategia que la diseñaremos a un año, dos años vista, ¿no? Es como cómo se trabaja, ¿no? Se venden mucho estrategias y en radio es por Internet pero quitarlos de la cabeza porque es un plan que nosotros os lo podemos marcar de la A a la Z, un plan a un año, dos años y trabajar de él para que tengas tu negocio perfectamente hecho en Internet De aquí el título de este webinar Expansión, tu guardaespaldas en los negocios online ¿Por qué tu guardaespaldas? Porque cuando entras solo a Internet lo más seguro es que te perderás perderás mucho tiempo, gastarás dinero Contra más tengas, más gastarás Si no estás con un buen guardaespaldas y un buen guardaespaldas puede ser el equipo de expansión Aquí ya dominamos todo lo que puedas necesitar en Internet Ya todo depende de tu bolsillo A más puedas invertir en tu empresa en calidad, en branding, en marca personal, en publicidad Más rápido crecerá tu empresa y más grande darás Que no dispones del capital suficiente Como no, vas a tener que emplear tiempo Como muchos del grupo Como yo ya me pongo por delante Que en su momento tuve que empezar en esto de Internet Y sé que se puede sin dinero Lo que hay que esforzarse mucho Y no puedo aconsejar de que la gente lo haga sin dinero Porque es mucho más fácil conseguir un dinero Y cuando tienes una mentoría o un guardaespaldas como expansión Saber dónde gastar ese dinero adecuadamente Para crear tu identidad digital dentro de Internet Y a partir de allí venderás lo que quieras con tu marca Aquí no debe ser en Internet Coca-Cola, ni la Petronol, ni todas las marcas Debes ser tú, como es Yago Aguillén, como es Carlos Sala, como es de Luis Ceballos, La Roja Ya tenemos cantantes en el grupo Tranquila, después ponen la voz porque yo con los palos Pero bueno, necesitas alguien que te ayude en esto Y sobre todo caiga un equipo porque son muchos palitos a tocar Ya te he dicho que luego pondré un enlace Te puedes descargar un libro Donde allí entenderás perfectamente Las cosas que necesitas para hacer un negocio online Lo que es el libro, si lo ves solo Pues se puede resultar difícil de hacerlo Pero muchos pasos están dentro de un equipo como nosotros Que solo tienes que estar, pues, dejarte guiar Y bueno, hacer las cosas poco a poco Tener paciencia, ser muy emprendedor Tener mucha actitud sobre todo Y creérselo de que se puede, ¿no? Una vez hay que hago el paso de que se lo cree Esto empieza a ser fácil La parte difícil es estar solo Y que no te crees que esto funciona Ahora, cuando estás con gente Y que tienen resultados que te están ganando La vida en Internet Bien mal a medias, ¿no? Pero están sacando dólares de Internet Y te aseguro que ganaste un dólar de Internet Vale más que diez dólares en la vida normal No sé, la emoción es muy grande, ¿no? Porque es difícil ganar dinero en Internet Pero con nosotros lo conseguirás Contrasta con cualquiera de expansión Nos irás viendo por las redes A la vez a Yago Ves a Carlos Ves a Denis Ves a Guillermo Búscanos por Internet Pon el nombre que seguro que desaparecemos, ¿no? Y contrasta con uno de expansión Y que te expliquemos exactamente Qué es lo que debes hacer en Internet Para que tú tengas tu negocio Tus productos Que te gales bien la vida en Internet Que consigas ventas de tres cifras Aquí no estamos para ganar diez dolarillos Dos dolarillos, tres dolarillos Nada, estamos para hacer un buen negocio en Internet Y que tú seas un empresario Sí, te aseguro que lo podemos garantizar Que si tú nos sigues es cuestión de tiempo Un año, dos años, seis meses Que tú tengas tus resultados Pero en un año, dos años Tú puedes tener un buen negocio en Internet Y seguro que vale la pena trabajar desde este hogar Y bueno, ya os quedan un poco Cinco céntimos de ¿Qué es un guardaespaldas? Todos nos sabemos lo que es un guardaespaldas Y el Internet lo necesita Te lo aseguro Que tanto Guillermo Que es con la persona que más años llevamos trabajando en Internet Si hubiéramos encontrado un guardaespaldas ¿Cuántas bombas nos hubiéramos ahorrado, no, Guillermo? Pero nos hizo más fuerte también, ¿eh? Es como que saber cuyas espaldas O te mata o te hace más fuerte A nosotros nos hizo más fuerte Pero yo creo que si hubiese podido elegir Hubiese tenido más de uno No uno Más de un guardaespaldas Que siempre ayuda Así que la idea es Tener esos recursos de guardaespaldas Pero es verdad, Anto Nos seguimos comiendo cada tanto Algún palazo por atrás Pero siempre está el equipo Que después salta en defensa Así que está bien Hay que tener equipo Antonio hace referencia un poco A todo el entorno que hay que tener Como guardaespaldas Como todo lo que te circunda en un negocio Y es verdad, trabajamos hace muchos años Yo hoy estoy contento Está Yago Yago es joven Es una persona en la cual Creo, Yago, que te sentirás Después de darás tu opinión Te sentirás a gusto de tener guardaespaldas Tiene más de uno Porque tal vez hace falta al principio más de uno Carlos Que tiene, no obstante No obstante Tiene mucha experiencia Como empresario Mucho humo tiene Bueno, eso Bueno, tiene humo Pero tiene también sustancia Lo que pasa es que está acostumbrado Está acostumbrado a los negocios tradicionales Y en el online Se los quiere comer así con cucharita Pero hay que hacer un trabajo primero Y Máster acá No se puede soltar los pasajes Hay que hacerlo Y él está acostumbrado a armar red rápido Y lo tenemos que tener como un caballo Así con riendas Porque entonces me escapa Pero bueno Tiene más de un guardaespaldas Tiene más de uno Más de un guardaespaldas Que lo chicanea Y lo pone así en la manga Para que no se me vaya Y bueno Después La Roja Que es un fenómeno Denisse Valle Que es un verdadero fenómeno Hemos tenido la suerte De vernos en Barcelona Hace un par de semanas Como siempre Es un placer trabajar con ella Nos conocemos hace Tal vez muchos años Con Antonio y con Denisse Con Denisse un poco menos Pero ya venimos barrenando A la red de hace un tiempo Y bueno Estoy muy contento Sobre todo De personas que se van Incorporando al negocio Así que para mí Hoy el espacio Es de Antonio Que lo lidera Y lo modera Y bueno Y de Yago Carlos y Denisse Que para mí Es un gusto Y ojalá se sientan Con un equipo Y con guardaespaldas Me gusta mucho el tema Entonces me gusta mucho La metáfora que has usado Para nombrar este webinar Así que bueno Un gusto chicos Tenemos ahora Gracias Ya sabes Guillermo Cuando hemos empezado Solo Serán dos Luego cuatro Luego seis Y aunque repases mil veces Una página de captura Un artículo Un post O cual Te dejas algo Algo te dejas Hoy Ha pasado con Guillermo Ahí con Yago ¿No? Te ha ido bien el mensajillo ¿No? De lo que he visto Sí la verdad Lo he mirado Y ya lo he corregido Antonio Sí Pero son cosas Que Que vuelven a internet Cuando arrancas Vas sembrando Muchas semillas De internet Que ya no las volverás a ver Estarán trabajando Las páginas de captura Por un lado Unos vídeos Por otro lado Entonces Cuando Vas Tocando billetes Te animas más A tener más páginas De captura Más vídeos En el libro En el libro Tener cosas ¿No? Entonces Nos despistamos Y no ponemos bien un enlace O no ponemos bien Una descripción O ponemos Pequeñas tonterías Que darán vueltas En internet Entonces El branding La marca personal Aunque empecemos Con lo que tengamos Porque debe ser así ¿No? Si estás esperando A tener Tu buen ordenador A saber hablar en público A hacer las cosas Que nunca arrancarás Y tienes que salir Y tienes que salir Con lo que tengas Aunque sea con un palo Dando palos A buscar tus primeros dólares Pero si alguien Te ayuda Afinar ese palo Ya Un golpe Más suave Y que ya tus cosas Estén puestas Para que tú Para que tú Generes Una buena Identidad digital Y una buena marca Porque la primera impresión Que tendrán de ti Será la que valdrá Entonces Todos Yo empezando Que busque El torneo de Zambrano Encontraréis cosas Desde el principio Que no se borran Se quedan aquí A mí me gusta Que dan mi historia ¿No? Pero Bueno Seguro que mucha gente Se llega a cosas Desde el principio Y es que bueno Nada más entender el vídeo Las páginas capturas Dicen Uy Este es un atrasado ¿No? Porque No estaban bien hechas En su momento ¿No? Pero todo esto Si lo vamos puliendo Con el tiempo Todo nos sirve ¿No? Entonces Debes tener un guardaespaldas Y con expansión Te aseguro que será La mejor inversión Que puedas hacer En el mundo de internet Porque entramos Con muy poco dinero Con miedo Con miedo al Paypal Con miedo a los netsellers Con miedo a los bitcoin Con miedo A los sorceros A los que espamean Con miedo A muchas cosas ¿No? Y no avanzamos ¿No? Entonces Alguien se tiene que abrir El mundo de internet Porque Bueno Para mí Es mejor que la Que el sistema Normal o convencional ¿No? Aquí hay gente Maravillosa en internet Gente También hay muchos Trolls Y mucha Porquería ¿No? Porque el mundo es muy grande ¿No? Pero prospectando Prospectando En encontrar buena gente En encontrar un buen equipo Y empiezas A hacer las cosas bien Y ojo Haciendo las bien También estás En un mercado Que es duro Pero bueno Aquí está Expansión Tu guardaespaldas Y ya Voy a dar paso A Carlos Porque hoy Lo lanzábamos al aire Ya Ya estaba en el aire Con nosotros planeando Pero hoy Le vamos a dar Un poquitín más de tiempo Después Le daré el paso A Yago Que también Hoy Le damos Un pequeño Testimonio Y pronto Ya lo veréis Surcando por las redes Y dando caña Para los webinar Porque los webinar Es la herramienta Que más vende en internet Esto ahora está vendiendo Tú que lo estás viendo Pues puedes tomar La decisión O debes tomarla De estar Con el grupo Expansión Y no es porque Me ponga flores Sé que lo hacemos bien Y sé que te perderás En internet Hay muchos equipos Hay muchos grupos Hay muchas Muchos gurú Y muchos cursos Que una vez Le ha saltado al botón De pago Estás más solo Que la una Y pasa Y seguirá pasando O sea Aquí te arropamos Y al final De LIS Que también Pronto ya tendrá Su programa Bueno ya hay Las mujeres emprendedoras Que están Dando mucha caña Porque La mujer Tiene más Tiene más tiempo O tiene más éxito En internet Y decir Pues bueno Ahí está la lucha Para traer A mujeres Que tomen la decisión Como ella Y puedan Vivir desde su hogar Cuidando a sus hijos Y ganando los dolaritos Que bien nos hace falta Bueno Carlos Te abro las puertas Y te lanzo el ruedo Que es que Lo tenemos que hacer A veces A Carlos Pero Venga Todo para ti Máquina Carlos No tiene Gran experiencia En el mundo Online Disculpadlo Pero En el mundo Online Os puede dar Muchas lecciones De la vida Y muchas lecciones De equipo Y de empresa Y también He tratado a hablar Carlos Carlos Vamos a ver Bueno familia Vamos a ver Mira He visto todo Lo que ha hablado Antonio Y me encanta Porque si Es verdad No puedo estar Más de acuerdo Porque Porque joder Entrar En un mundo nuevo Y andar Que con una guía Y con una manita Todos los días Pero con gente Es Para los nuevos Es Alucinante Pero bueno Yo quiero hablaros Un poquito De que es lo que vais A encontrar en mi Porque Porque si es verdad Yo Mira Yo prometo Que si yo Tuviera todo El dinero Del mundo Yo no lo cambiaría Por este negocio ¿Por qué? Porque me estoy dedicando A algo De lo que siempre Nunca He sabido Que existía Pero es así Porque para mí En Dead World Marketing ¿En qué consiste? Consiste En influenciar personas Para Para Hacerte Una persona poderosa Y hacer personas poderosas ¿Por qué? Pues porque Porque Es muy difícil Hoy en día Hacer negocios Y tienes que tener Una cultura Y una mentalidad De otro sitio Y con una visión Muy grande Y me da igual Para cualquier tipo De negocio Sea para internet O no Pero en internet Es más ¿Por qué? Porque está el grado De frialdad Ese Que No conoces A una persona Del todo Y en cambio Aquí En internet Puedes hacer Un seguimiento Y una civilización Todos los días A una persona Entonces Por eso Hay que ser muy poderoso Y hay que tener Un adotado Del liderazgo ¿Por qué? Porque Como decimos en España Aquí se nos ve el plumero Si Si tú tienes Un grado De exposición Todos los días Con la audiencia De lo que vayas Vas a durar 15 días A las 15 días Yo ya voy A saber Cómo eres Y si al 16 Hay algo Que ya no me cuadra Pues no voy a confiar En ti Por eso Hay que tener Una cultura De la educación Y por eso En internet Necesitas De mentores Que te guíen Paso a paso A cambiar tu mente A cambiar tu mentalidad De todo ¿Por qué? Porque es así Un roce diario De seguimiento Y de fidelización En 15 días Como mucho No te va No vas a durar Mucho más Tu credibilidad Se va a ver Sentida Entonces necesitas Si Y si tu grado De exposición Está Protegido Con un equipo Que tapa al anque Para hacer tu negocio Eso es súper importante Verás Es como todo La visión en la vida Uno La logra ¿Cómo? Primero Tienes que estar abajo Y Tiene que Es un proceso Es un proceso De construcción En el que tú Tu mentalidad La vas construyendo Poco a poco Con los palos Pero Pero así es Como hemos aprendido Así es Como por lo menos Lo que yo he aprendido Hasta que hace Más o menos Un año Dije Joder Pero si es que hay Un sistema educativo Para esto Y eso es lo que me encanta De Omar Y eso es lo que me encanta De todos nosotros Que aquí Tienes un sistema educativo Para Tú Ser una persona Poderosa Y que no te calen A lo inferior Eso es Lo que a mí Me encanta De todo esto Y eso es Lo que me vuelve loco ¿Por qué? Porque Yo siempre He estado En un proceso De evolución personal De superación personal Porque gracias a mi A mi negocio Yo también Me financié Un Un proyecto De investigación No soy científico Pero Pero he estado Muchos años Rodeado De científicos Con Con un proyecto De energías renovables Y entonces Claro Allí que es lo que Hacíamos mucho Trabajábamos Toda nuestra programación Toda nuestra programación ¿Por qué? Para Para Porque Hay dificultades Y porque Hay cosas que Joder Que tienes que tener Una cierta programación Para que Para que tú no Para que respondas Ante las situaciones Y no seas una persona reactiva Que reacciones Ante Todo lo que aprendes En esta vida Todos los palos Todo lo que tienes Que aprender en general Entonces Eso es lo que va a encontrar En mí Y eso es Y por eso Para mí No hay cosa más bonita Que Educar a personas A cambiar su mente A saber Cómo funciona su mente Y Y luego Si estoy rodeado De personas Que Joder Encima Me saben Enseñar A vender Y Es un Porque Y luego Otra cosa De lo que me encanta Inventarme Es que El proceso De venta De tu negocio Es todo un proceso No es Un acto Puntual Que haces Con una persona No Por eso A mí me encanta esto Y por eso Entiendo yo Que aquí No somos cazadores Aquí somos presas Aquí las personas Nos preguntan No se No se ven Agobiadas Como es Como es en la calle Que el típico Vendedor Que llega a tienda Y te echa la chapa Y no se que Eso Para mí Es violento Y eso es lo que Me encanta A mí Internet Que todo eso Ese proceso Es un proceso Que dura Lo que tenga que durar Da igual Hasta que Una persona Nosotros le capturamos Los datos Y hasta que una persona Pues pueden pasar Dos o tres meses Mira Guillermo me contactó Yo llevo aquí Siguiendo Desde noviembre Y he entrado Hace 15 días Pues eso Y al final he entrado Y eso es lo bonito De Internet Que las personas Mientras que no están Pues están Carlos ¿Qué es lo que En estos cinco meses ¿Qué es lo que De noviembre Hasta Tres semanas Dos semanas atrás Casi he iniciado tú A trabajar con el equipo ¿Qué es lo que te Mandó Despierto Y con ganas De ingresar La cosa más importante Por lo cual Has decidido tú Has seguido Un poco el equipo Los entrenamientos Un equipo de trabajo Grande ¿Qué es lo que Te mantuvo Cada vez más Más Unido Al proyecto Para decir Bueno Ahora estoy listo Para comenzar ¿Qué fue lo que Te mantuvo Atado al equipo? Verás Yo para las decisiones Sobre negocios No las tomo Por lo que yo pienso Sino Por Ni por un futuro Lo que Sobre todo A la hora De hacer redes Como en el Network Marketing ¿Qué es lo que Van a tener Los demás Cuando entren En mi red? Que no dependa De mí Que hay un soporte Y sobre todo ¿Qué es lo que Me creo que Me ha atado? Pues que aquí Hay mentoring De verdad Sobre todo Hay metodología Para cambiar Aquí En tu mente Ok Fantástico Fantástico Contento Contento de tenerlo A Carlos Carlos tiene mucha experiencia Como empresario Ha armado Colaboradores En la empresa física No en la red Hablo Empresas y colaboradores Por casi un equipo Con 70 personas Y bueno Hay que saber armar Equipos de 70 personas Hay que saber Trabajar y lidiar Con 70 personas Es un equipo grande Y no online Es un negocio físico Así que bueno Viene con mucha experiencia Como empresario Y estamos contentos Que se haya unido Y contentos Que podamos Entre todos Hacernos Y hacerle De guardaespalda Desde nuestro pequeño lugar Como para que Él también Vuelva a armar Redes grandes Y poderosas En la red Como lo hizo En el negocio Tradicional Porque al final Lo que va Un poco más A descollar De su trabajo Es seguramente La capacidad De visionar Como empresario Hacia donde Quiera apuntar Su negocio Y simplemente Hará en la red Lo mismo Que hizo En el tradicional Con diferencias Porque la red Es distinta Respecto a un tradicional Pero la forma De pensarla Operas en la red Y fuera de la red Así que bueno Contento Contento Yago ¿Puedo hacerte una preguntita? Si dime Dime Guillermo Bueno Hace Dentro de Dos años ¿Ok? Dentro de dos años ¿Dónde crees Que estarás Tú Parado En la red Respecto a lo que Estás haciendo hoy A la posición En la red Te encuentras hoy ¿Hacia dónde Estás trabajando Para convertirte En quién Dentro de dos años? ¿Cuál es Un poco Lo que tú Visumbras De ti mismo Que dos años En la red Es mucho tiempo Para algunas cosas Sí La verdad que Me está Costando ahora El trabajo Pero con Buenos mentores La verdad que Estoy aprendiendo Estoy yendo En el camino Que yo quiero Y dentro de dos años Me gustaría verme Pues Lo que es Mi más personal Bien posicionada En internet Expandiendo Este equipo Tan maravilloso Que está aquí Y lanzándolo A lo más alto Y con todas las fuerzas Que yo quiero poner En este proyecto Que es un proyecto Donde es un proyecto Seguro Y que tiene un futuro ¿Por qué? ¿Por qué tiene un futuro? Porque hay gente Comprometida Hay gente Que quiere trabajar Hay gente Que pone empeño Yo he visto que Desde que entré Pues internet Siempre me ha dado Un poquito de miedo Y tal Pero entré Y empecé A seguidos Y empecé Que cuando entré Vi que había gente Que quería ayudarte Que quiere mejorar vidas Y eso a mí Me gustó Porque soy una persona Que me gusta ayudar a la gente Entonces Esos valores Que las personas Hoy en día buscamos ¿No? Buscamos en otras personas Que a decir Igual nos cuesta Nos cuesta Lo que es Confiar Pero a paso del tiempo Que vas viendo La gente Cómo actúa Qué actitud tiene Qué confianza te transmite Entonces Eso es lo que Eso es lo que yo quiero hacer ¿No? Lo que vosotros estáis haciendo Yo es lo que quiero hacer Para que este equipo Tan maravilloso Llega a lo más alto Y me gustaría Dentro de unos años Poder Ayudar a mucha gente A mejorar su economía A su desarrollo personal Y poder Dar un buen equipo Y que todos Estemos contentos Con el trabajo Que hemos hecho No hay fe que Abram, Arce Desde Perú Sobre todo Samuel Rojas Te han estado Al culo Antonio Te lo ves Un poquito También Un poco menos Pero los chicos Yo creo que No te ha dejado Sí, yo por eso Por eso te digo Por eso te digo Guillermo Que valoro muchísimo Eso Porque Por ejemplo Abram Que es mi mentor Está constantemente ahí Y yo le agradezco Porque eso No ves en todos los lados Y eso de que Yagoba ¿Qué tal? Y tío ¿Cómo vas eso? Y tal Y hacemos un Skype A ver cómo andas Y pim, pam Y pum Y eso uno lo agradece El fondo lo agradece Porque tú estás en este proyecto Que quieres Algo mejor para tu vida Y que tengas gente así Que apoya Y que se preocupa por ti Es cuando tú lo agradeces Y es cuando tú Pones el puño en la mesa Metes un golpe Y dices Esto va de serio Y aquí hay que luchar Por lo que tú quieres Mire Yo le quiero Le quiero Dar unas palabritas Les quiero comentar Algunas cosas Esto es un vasco Esto es un vasco Bilbao Mire ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes? 22 22 Joder Bueno Inteligente Un hombre inteligente Joven Claramente Con 22 años Pero Ustedes ponganse a pensar Todavía me queda mucho Claro Claro bueno Desde ya Pero Fíjense ustedes Cuando yo le pregunté Dos años Yo no sabía que tenías No sabía que tenías 22 Pero si tenías algunos más Pero Sabía que tienes cara de joven ¿No? Pero fíjense una cosa En dos o tres años El llago de hoy 22 años Y ya con la mentalidad Y ya con la mentalidad De una persona De 22 años Que la red La tecnología Digamos Ya empieza a pertenecer Ya nacieron Con esa cultura ¿Ok? Nosotros Bueno Yo por trabajo Pero Muchos de ya De arriba de los 40 años Desde ya que se han convertido A esta oportunidad Esta tecnología Este ambiente Porque no venían No pertenece a nuestra generación Entonces Creo que Yago Dentro de dos o tres años Está destinado Simplemente A tener una ventaja Respecto a sus A sus pares A sus símiles Por edad Donde Él ya un poco Habrá tenido Un camino recorrido Una marca posicionada Yago se está especializando Además En lo que es Los negocios De criptomonedas Es decir Un nicho Y mañana por ahí Cambia de nicho Pero Creo que Yago Ya tiene Una ventaja fuerte Una joven edad De empezar a crearse Un futuro profesional Por eso hay que aprender Y por eso Esto no es copiar y pegar Es un trabajo Un oficio Como cualquier otro Por eso La mentoría Por eso Sé He visto Un poco el blog Que te han ayudado También a trabajar Abra a mi Samuel Y me gusta mucho Está muy bien Está perfecto Después Se lo voy a compartir Al Charlie Para que vea un poco El proyecto Dentro del proyecto Porque si no parece Como que tiramos Cuatro mierdas Y acá hay que Soplar el vidrio Y se hace Y en realidad Hay un trabajo Atrás hay un proyecto Para construir Pero creo que Los cimientos son estos Y Yago Va a estar indefectivamente Bien parado Dentro de dos o tres años Porque simplemente Está poniendo Los ladrillos Que tiene que poner Para construir algo Y edificar algo Con sustancia Con buenos cimientos Para que dé sus frutos Después Después por la edad Que tiene Todo me hace pensar Que ya está En negocios Más digitales Dentro de un negocio En red Eligió El nicho de mercado De las criptomonedas Es decir Todo se alinea Para que él En muy poco tiempo Haga lo que por ahí A otros Les hubiese costado Mucho más tiempo Por mentalidad Porque ya a los 22 Le está poniendo Tiempo y dinero Para estar en nuestro equipo Lo digo tanto Para dejar Los tantos claros Tienes que invertir Tiempo y dinero Eso Es una regla De este equipo Es decir Que una persona Joven Como él De 22 años Que haya invertido Tiempo Y esté invirtiendo Tiempo y dinero Que nosotros Con gusto Lo repagamos Con creces Ese tiempo y dinero Para que él Pueda tener un futuro A elegir Dónde quiere estar parado Entre dos o tres años Elegir Dije Que uno puede elegir Qué tipo de industria Quiere atacar Que mañana pueda Mover de esa industria Y buscar a otra industria Pero está apostando A la red Porque ese es el escenario Que él considera Que va a ser La fuente de ingresos De acá Hasta que tenga Salud y vida Y creo que es una apuesta Inteligente Tienes seguramente Yo el mercado físico Lo conozco Porque lo hago Con las empresas Todos los días Y más vale Que tengas Una experiencia Muy específica En algo Porque es Es más reducido Por territorios Por mil problemas ¿No? En la red Hay más oportunidades Respecto al tradicional Si después hay sustancias Si hay un equipo Si hay un proyecto Y si realmente construyes Y edificas algo serio Si no A la red No le vas a sacar un centavo Es más Te vas a pelar Como un pollo Y no le vas a sacar Un chavo Así que Bien Yo le quería Le quería lanzar esas palabras Porque lo merece Joven 22 años Y hay que tener Inteligencia Muchas gracias Muchas gracias Me las anoto Hoy Me las anoto Muy bien Bien Bueno es que es algo Que debe reflexionar La persona Que esté viendo Este vídeo Ya hago 22 años Bitcoin No sé Ahora salió En el 2000 O algo así ¿No? Hace un año No sabía nada De criptomonedas Pero en el andro Vasily Joy Ya casi es un experto De criptomonedas Está por encima De la mayoría De gente Que no sabe Todavía De qué baja Esto de las criptomonedas Y es la novena Maravilla del mundo ¿No? Octa paella Pero la criptomoneda Hay que ponerse al día Es joven Como tú Que puedes ser joven Y de estar viendo O sea Ya pertenece A la generación Y Nosotros somos De la generación X No sé Si lo digo bien Esto Pero funciona así Somos personas Que nos hemos tenido Que adaptar Al mundo De internet Y Bueno Pues no ha sido Fácil para nosotros ¿No? Ya hago Ya empieza Porque seguro Que ya El colegio De jovenquillo Ya estaba Tecleando Y yo soy De las personas Que apuesto por él Creo en él Y A la vuelta De meses Ya trae mucho De hablar Pero ya me da miedo De aquí A dos O tres años Sí Porque Bueno Vas para adelante Yo sé que también Te cuesta Y tenemos que empujar Y gracias Que tengo buenos mentores Y como he dicho Que hay gente Que me apoya Y eso es que yo Lo valoro un montón Porque es lo que más valoro Al final Que la gente esté ahí Y yo creo que todos Valoramos eso Que tengamos ese empujón Que alguien nos empuje Hacia donde nosotros Queremos ir Y yo Por ejemplo Ahora lo que estáis diciendo A mí Me motiva un montón Y mañana Y mañana también Ajustando pequeñas cosas Motores de España En Bilbao Pues es el centro Es el centro del hierro Y allí se hunde ¿Cómo está la situación? Si ya Como está la situación Tampoco No puede salir Y encontrar Un trabajo digno Cuando hago un trabajo digno Este puede llevar Como mínimo 1.500 euros Porque si no 500 van para el piso 100 o 200 para la luz Y no comes Una mierda Aquí en España Entonces En internet Está la solución Para muchos jóvenes Que van desenfocados Que no saben Yo como Guillermo Crecimos con la idea De montar una familia Nuestra hipoteca Nuestra casita Y todo el engaño Del sistema Que todos han montado ¿No? O los jóvenes No tienen esa guía No saben dónde ir Incluso Los padres Yo soy tu padre Te enfrentas con algo Que dices ¿Qué le aconsejo a mi hijo? Porque lo que a mí me aconsejaron No funciona Y de aquí para ahora Con el cambio Que hay en el mundo Y de aquí para ahora El mundo Pues internet Es la clave Y nada Con todos vosotros Nuestra cantante Predileta La Roja Delir Se escuchan peticiones ¿Eh? Que quieren que le cante Canta I did it my way De Frank Sinatra Sí, ok O Azúcar El que tiene más ritmo Esa es la razón Esa es la razón Pues muy bien Pues muy bien Yago Muy bien Me encanta La pasión que tienes Me Y tan Tan joven ¿No? Que era lo que Lo que estaban comentando Normalmente Muchachillos así Bueno El círculo De muchachos que he conocido De muchachos que he conocido De tu edad Están por ahí De fiestas O haciendo Yo no sé qué Y tú pues bueno Has tomado la decisión De invertir en ti De invertir en tu formación Y pensando en tu futuro Y pensando en tu futuro Y lo veo genial Lo veo genial Y sobre todo Porque te has unido A personas que te van A guiar por el mejor camino Ya lo estás viviendo Ya lo estás viviendo Tienes mucha experiencia En negocios físicos Y que bueno Que te pueda ayudar También En Si deseas Entrar pues Al equipo expansión Vas a estar ¿Cómo es? Con todos estos guardaespaldas Y era como se llama Se llama la presentación ¿No? Vas a estar arpado Vas a estar ayudado Vas a estar guiado Por el mejor camino Para que tú puedas Qué guapo Para que puedas pues Alcanzar pues Muy buenos resultados Y para adelante Siempre 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 Bueno Y yo Pues bueno Es que ya soy un poco Modesta ¿Sabes? No me gusta estar Hablando mucho de mí No Es que ya sé Que estás tirado Para el jovencillo Y el viva o vasco Vale No Y bueno Pues A ver Qué voy a decir Pues Ya Bueno Cuenta dos segunditos De la historia ¿Por qué no cuentas Lo que estabas haciendo Hasta hace un mes atrás? Que también Requiere mucho coraje Mucha determinación Mucha confianza En uno mismo En el equipo En el trabajo En el negocio Cuéntale Invierte dos palabras En tu historia Que vale la pena Rojita Sí Vale Pues muy bien No Pues yo Estaba haciendo algo Que no Que no me llenaba Que no No me apetecía hacer Lo único que era La única forma Que yo conocía De tener dinero Que era pues En lo que nos han educado Que tenemos que estudiar Y tenemos que encontrar Un trabajo Para poder Tener dinero Hasta hace pues Año y medio Más o menos Pues Empecé a interesarme Por negocios En internet Y empecé a ver Que había gente Pues que vivía De los negocios En internet Así que Empecé a formarme Sobre todo Lo primero Es la formación Porque yo no tenía Ni idea De internet En Cuba No tenemos internet Y yo no tenía Ni idea De cómo Ni de cómo Iban estas cosas ¿No? Por eso necesitaba Aprender Y Y hace pues Como un mes Que Bueno De enero De De este año Decidí dejar mi trabajo Para realizar pues Esto que es lo que Realmente Realmente me gusta Porque he descubierto Que no solo Trabajando Ni dedicándole El tiempo Tu tiempo A A otras personas Ni Ni trabajando Por Para que ellos Puedan Lograr Sus sueños Sino que También hay otras Maneras de De lograr Tus propios sueños Que es pues Teniendo tu propio negocio Y a través de internet Pues no vas a tener Que invertir Grandísimas cantidades Para tú tener Tu propio negocio Solamente Como decía Antonio Con mil Mil Dos mil euros Pues tú tendrás Un negocio Funcionando Y en muy poco tiempo Con la ayuda De todo el equipo Pues vas a tener Muy buenos resultados Gracias Es que es así Y a veces Yo tenía negocios Y el gobierno Tiene negocios Y hay gente Que a lo mejor No está viendo Que tienen negocios O que no tienen negocios Cualquier negocios Cualquier negocios Vas a emplear Un montón De dinero Pero no solo eso Es que sin darte cuenta Vas a caer En la rueda Del sistema Y por falta De negocio Vas a tirar Del banco Y vas a tirar De hipotecas Y te van a vender Productos financieros Fantásticos Para que tu negocio Familiar autónomo Funciera al cien por cien Cuando pasa un tiempo Como pasa Ya se Creo que eran En el dos mil siete O dos mil seis Se cerraban Ocho empresas De cada diez Antes de los tres años Y nueve de cada diez Antes de los cinco años Ahora Yo creo que se están cerrando Diez de cada diez Antes de los seis meses Porque Son muy pocas Las empresas Que se están haciendo Y Y es muy difícil Hablo de un país Como España Guillermo Te da su versión En Italia Pero tal como Se han puesto Las cosas aquí Que tienes que arrancar Con autónomos Furbonetas Gastos Impuestos Antes de que ganes Un solo euro Tú ya te has gastado Diez mil euros En tu negocio Y tu visión Te moverá Porque quizá eres Un gran contadero Quizá eres Un gran Calpicero Un herrero Como yo Un publicista Un diseñador Y quizá Soy el mejor del mundo Y caerás En la trampa Del sistema Tienes que tener Los muy buenos puestos Para que tu empresa Siga para adelante Tan como se han montado Las cosas El internet Es muy diferente Estamos Un poco Fuera del sistema Ya cambia La mentalidad Cambia la manera De ver las cosas Aquí triunfa mucho Los valores De las personas Y es Lo que apostamos Más Dentro del equipo ¿No? Sí Está bien que ganemos dinero Pero con ello Es libertad ¿No? Porque ¿Para qué quiero yo el dinero? Si voy a estar atrapado Como estaba en mi negocio Las 24 horas del día Los 7 días De la campeana Eso no era vida Ni podía estar con mi hijo Ni podía estar con mi mujer Ni con mi familia Lo que no me daba cuenta Estaba en mi tiempo En un triculo vicioso Creía que las cosas Debían ser así Hasta que bueno Gracias a la crisis Que lo pasé muy mal Se desmontó todo Y me tuve que abrir Este camino A través de internet Lo cual Agradezco Y apoyo al 100% A todos los emprendedores Si inician en internet Como he dicho No es fácil Pero la vida normal Es igual Que tengas trabajo Como si tienes Un negocio Te aseguro Que es difícil Todavía no he encontrado Ningún autónomo En mi vida Y tengo 55 Que me hable flores De su negocio No he encontrado ninguno Y tengo muchos amigos Muchos Todos los emprendedores Que si final de mes Que esta noche no prego Que si la casa Que si a la sugo Que si a la pago Que llega final de mes Que pago Que el IVA Que el trimestre Que lo otro Es una locura No se tiene tiempo Estamos en la vida De una manera Que todos Necesitamos Trabajar mucho Y si tienes trabajo Pues también Tienes que trabajar tú Y tienes que trabajar tu mujer Y que estés bien Con tus abuelos Para que cuiden los hijos Porque si no El sistema Se te lleva Todo el dinero del mes Que ya está todo preparado Que está todo estudiado No te creas Que tú compras Una Coca-Cola O te compras un coche Porque a ti te gusta No El sistema Ya hace muchos años Ya hace muchos años Que uno pensó Joder Para que no haya guerras A ver qué Vamos a montar El consumismo Que será la manera De que todos Estemos Esclamizados Tengo del consumismo Que lo han conseguido Estamos todos Atrapados En el consumismo Y no llegamos Al final de mes Bombardeados Por la televisión Por una publicidad Que aparentemente Nos parece normal Pero no Estaban acabando Las cabezas Y hay mucho más Fuera de ti ¿No? Necesitas encontrar A las personas Que te descubran Como a mí en su momento Tropecé con las personas Tropecé con la lectura Y con la educación Te sacaron Ese dragón Esa cosilla Que estaba dormida O que el sistema Me apagó Dentro de mí Y no veía Más del sistema Mi vida era Pagar el IVA Los impuestos Y un puto papel De mierda Que te llega a casa Y te cagas En los pantalones Como pasa A millones De familias En España Y creo que en el resto De Europa También Es una puta mierda El sistema Se cagan en nosotros No nos dejan vivir Todavía no se mueve Tu multis Tu papelito Y es cojoludo Un papel Que te frega Del culo Se hace Estar Noye sin dormir Y no puede ser Internet está a la salida Y claro por nosotros Claro que sí Pero Cada día Somos más fuertes Cada día Nos estamos subiendo Más personas Al ser del mundo Y si se puede Conseguir La educación De tirar Esa boda Que vaya mejor Será a través De internet Bueno Me he sentido Un poco ¿No? Porque Yo es que Cuando me toca La empresa Compensión Y esto Digo Madre mía Creo que tampoco Es incompatible Tener un negocio Físico Con el internet Al contrario Creo que vendría Muy bien Que todas las personas Estas que tienen Negocio físico Se hagan visibles A través de internet Y así Sus resultados Puedan ser Mucho mejores Hay personas Que le ha apetecido Toda su vida O le ha ilusionado Tener su tienda Una tienda de ropa O lo que sea Y ahora La mayoría De las ventas Se están haciendo A través del internet Deberían mirar Cómo poder Llevar Su negocio A través del internet Y bueno Pues en nuestro equipo Los podemos enseñar También A cómo A cómo El tema de pymes Lo puede rozar Un poco Guillermo También lo que hacemos Con ya Pequeñas pymes Que bueno Tienes que estar Visible En internet Te guste o no te guste O morirá Tu negocio Tienes que estar En internet Y competir En internet Y El jueves El jueves Mira El jueves Miren Voy a dar Porque cuando las cosas Salen bien Salen bien Y hay que decirlas El jueves Le voy a Probablemente Le voy a compartir El caso Que lo había charlado Yo una vez Pero Me he juntado De vuelta El viernes pasado Con esta empresa Que es un Constructor de piscinas En Italia Y Y después De seis meses De campaña Él me fue dando Resultados parciales Y me junté El viernes con él Y me dio ya Números Que no están No está cerrada La campaña Pero ya con eso Me dio números Le voy a decir Cómo trabajando bien Mismo Trabajando como una pyme Porque es una pequeña empresa Cómo hemos hecho Un gran buen trabajo Y los números cantan Así que Este sacó así El lápiz El boli Y dijo Cuánto invertí Cuánto llegaron A cuándo le vendí Y cómo fue el proceso Y ya ahora Tengo una métrica Que fue muy interesante Muy bueno Muy bueno Y ese Probablemente Ese va a ser El webinar El tema Que paré con Christian Sutter Porque tengo números Y cuando hay números Es bueno Porque se analiza Porque se entiende Un poco No solo para El mercado De los emprendedores En red Como es este webinar Sino también Que se pueda apalancar Cualquiera Que esté buscando Sacarle provecho A la red Que lo haga Desde un lugar De pyme Que siga trabajando En un negocio Él no hace Multinivel No hace Negocios de red Es simplemente Una empresa Que se sirve De servicios De asesoría digital Pero como Le hemos dado vuelta Así como un calzón A esta empresa Que estaba bastante En dificultad Es uno de los mejores Casos tal vez Que he hecho Como asesoría En los últimos años Me ha salido Todo muy bien Un gran trabajo De parte de todos De parte del cliente Que ha invertido Ha hecho una apuesta enorme De parte mía De parte del equipo De trabajo Un gran trabajo Cuando sale bien algo Hay que decirlo Y compartirlo ¿No? Porque Porque es bueno Porque es bueno Y no siempre sale todo bien Pero en este caso Lo voy a compartir El juez ¿Ok? Pues ya saben Así que no se pueden perder El webinar Que va a estar dando Guillermo Y Cristian Y también La elenca La elenca Tanazov Que también Ese es un equipo Que quiero hacer crecer Porque a mí El mundo también Un poco como nos ha pasado Con Antonio ¿No? El mundo dirigido A las pequeñas empresas A los autónomos A las actividades locales Yo vengo en Italia Y como en España Como muchos países de Europa ¿No? En Sudamérica Son hechas exclusivamente de esos El tejido social Y laboral Está hecha por pymes Pequenas y grandes Empresas familiares Que son realidades Pequeñas Que llegan hasta No más de 30 20 30 empleados Y sigue siendo una pyme Aunque parezca Que es una gran empresa Es una pequeña empresa Cuando yo hablo también De pequeñas actividades locales Este caso De las piscinas Constructor de piscinas Físicamente Son Él Una persona De administración Y después sí Algunas personas técnicamente Que van y montan las piscinas Tendrá 3, 4 colaboradores Pero La empresa es él Y otra persona más Y bueno A mí me gusta Cuando Por eso yo me enamoré Siempre de las personas Físicas En los negocios En red Porque lo que hacía Para pequeñas realidades locales O Trabajo Trabajo también Con empresas grandes No Multinacionales Pero principalmente Con actividades locales O empresas pequeñas Porque Son las La mayor cantidad de empresas Que existen hoy De grandes Grandes Son pocas Y esas ya Un poco más difíciles Más codiciadas En cambio Cuando encuentras un cliente Que tiene la visión correcta Que es un buen empresario Pero que le faltan Un poco La estrategia correcta Y tú logras Trabajar Y desarrollar Un proyecto Es muy placentero Profesionalmente A mí me produce Placer Cuando el cliente Realmente hace dinero Porque mi trabajo Es hacerle Como acá En este caso Nuestro trabajo Es para nuestro equipo Hacerles ganar dinero Pero después cada uno Tiene que poner lo suyo Pero estamos acá Para que todos Quien más Quien menos Depende de los objetivos Cada uno Pueda vivir de la red Y vivir entendido Con lo que se haya puesto Como objetivo De producir Como riquezas Y hay mucho Y hay mucho Y hay mucho que ver Con la mentalidad Hacia dónde apunta Cuánto dinero Quiere generar En qué tiempo Y es muy satisfactorio Cuando hay un ganar Ganar Y en esta empresa Lo que yo he vivido Al final del viernes Cuando me explicó Un poco como Sin haber todavía Terminado la campaña Pero una parte sí Porque dije Bueno, acá qué hacemos Lanzamos otra campaña Y bueno, esta vez Me había dado Resultados parciales Me reconocía Pero le faltaba Me decía Pero no me terminaba Y no porque me escondiera Información Pero porque todavía Es como suelo decir No estaba en el horno El cliente Se estaba cocinando Pero no estaba del todo No estaba con la tapa cerrada Y el viernes Ya sentía Celumito Como que me dijo No, bueno Estos son los números Esto es lo que pasó Esto es lo que se vendió Y aún falta Tal vez Si nos encontramos Dentro de una semana Dos, tres Este número sería Aún distinto Aún mejor Pero yo Con esto cierro Al día de hoy Después de este lapso De campaña Esto es lo que está pasando Y tengo muchas ganas De compartirlo Porque es una Una gran experiencia Que creo que nos puede servir A todos Para entender Que cuando hay un proyecto Detrás Y se Se pone materia gris Sea de parte nuestra Que asesoramos Pero también De parte De la otra Del otro lado Que apuesta Por eso yo le hice Felicitaciones Sobre todo A un llavo 22 años Invierte tiempo Dinero en esto Porque joder Uno de este lado Puede hacer lo que quiera Pero si del otro lado No acompaña Y bueno Es como que la mano Está tendida Y tienes que tener La capacidad De decir Bueno Alguien que te coge Y déjate Guiar ¿No? Déjate arrastrar Para este lado Del charco Y eso es mérito De ya Nosotros acá Podemos simplemente Recibir Podemos acompañar Podemos caminar juntos Ahora Uno tiene que entrar De este lado De la vereda Y eso no lo podemos hacer Nosotros Eso es mérito 100% De Carlos Salas De Yago De la Denise Es decir Todo el equipo Que hay detrás de la expansión Está para Acompañar Como buen tema Ha elegido Antonio De guardaespaldas A pacto que Uno Entre de este lado De la vereda Y empieza a caminar En la vereda del sol Y no de la sombra Y nosotros creemos Estar en la vereda del sol Y para eso pedimos Que se crucen de vereda El que quiere El que cree Pero al final Es una elección Espontánea Libre E individual Porque es de cada uno De nosotros Que hacemos elección Nosotros no arrastramos A nadie Simplemente estamos Ya cambiando De este lado Y el que se une El peregrinaje Bueno Será acogido Con un equipo De guardaespaldas Para velar Para que eso funcione Y para que eso suceda Así que bueno Por mi parte Yo voy ya cerrando Lo mío Estoy muy contento Se vienen cosas Muy buenas Estamos preparando En la red Cosas muy interesantes El equipo Sigue creciendo Hay personas De un espesor Humano Increíble Y si tuviese Cerrar una frase Es Siempre tienen Que preguntarse Siempre Es una pregunta Tan elemental Pero que la olvidamos ¿Dónde creen Haciendo Lo que están Haciendo hoy Trabajando Como están Trabajando hoy Pensando Actuando Y produciendo En lo que están Produciendo hoy ¿Dónde creen ¿Dónde creen Que van a estar Parados Dentro de 5 años? Porque van a pasar Indefectiblemente Trata de recordar Que estabas haciendo 5 años atrás Dije 5 años Porque es un número Grande Pero Digo 1 o 2 Y un poco Es como que uno Tiende a mentirse Bueno Un año Ok Pero ya estamos Pero ya pasó Pero bueno Recuperamos 5 años ya ¿Cuántos años tienes? 50 tengo yo ¿No? Y 55 Joder Ya cambia ¿Cuánto tienes? 55 60 Mierda Ojo Y Que conseguen 49 años Buscándole El atardecer Hacia el este Pero buscando Y andando Y no había manera De encontrar el atardecer Fue después De los 49 Que alguien Pidió la vuelta Y me dijo No hombre No El atardecer Está aquí a la vez Y ahora Por eso Es importante Hacerse esa pregunta Si ustedes creen Que dentro de 5 años Van a estar igual o mejor Yo en mi opinión personal Adelante con lo que están haciendo Si creen que Van a estar En la misma situación Y la que están En la cual se encuentran hoy No es satisfactoria Y es un momento Para hacer un cambio Porque el tiempo que pasa Al menos Desde el punto de vista De la red Y es tiempo que Es Que costará siempre más Entrar En la red Es como que el espacio Va a haber de por vida Espacio para todo Pero es como que Hay momentos Donde es más fácil Sacarle tajada Como era más fácil 2, 3, 4 años atrás Por ciertos aspectos Porque había menos información Éramos menos en red Y había menos negocios Un análisis que hacemos seguido Es que Había menos negocios Muy pocos Muchos menos Y eran Solo para marqueteros Para los que vivimos De esta industria Hoy por hoy El último Que en este chat He visto un poco En un momento En un momento Se abrió la tranquera Del zoológico Y empezaron a salir Animalitos De todos los colores Y claro Es como que hay espacio Para todos Para los que son buenos Para los menos buenos Para el que le tiran Cuatro chavos Y quieren sacarse Muchos Y a veces se ponen Cuatro chavos Y sacan algo Pero creen que Esa es una forma De vivir la red Y la red Es como cualquier oficio Si puedes vivir Pijoteando Un poquito por acá Un poquito para allá Pero también hay que Estructurar un negocio En un momento Es como que uno se casa Con alguien Y ahí forma familia Nos puede estar siempre Saliendo con 50 mujeres O 50 hombres Y en la red Un poco hay que elegir En un momento Una profesión Empujarla Y darla para adelante Por eso Siempre reflexionen Si ustedes creen Que en unos años Van a estar igual O peor Y tiempo que pasa Es tiempo que Estás perdiendo Que quedarás exactamente Con la misma pregunta Y la misma respuesta Dentro de 2, 3, 4, 5 años Así que por mi parte Dejo espacio a los chicos Que vayan cerrando Y saludando Y al Máquina de Antonio Que ha sacado este nuevo libro El segundo, el tercero, el cuarto Él vende Y le dijimos Por favor reparte Con tus compañeros Dinero Porque está saqueando A Mr. Amazon Con sus libros Siempre se vuelve best seller Porque el Máquina Está trabajando cada vez más Está muy enfocado Y está Está trabajando bien Bueno, lleva ya mucho tiempo En la red de Antonio Y estoy contento De trabajar con él De trabajar en equipo Es mi mentor Antonio Zambrano Es Es la persona En la cual yo he elegido Siempre depositar Confianza En su persona Y bueno Aparte lo considero Un gran amigo Gracias Y has tocado un buen tema ¿No? Porque yo también Cuando empecé con esto Hablaba de los 5 años Ya han pasado 5 años Y te lo ves también Bueno, como la vida ¿No? Cuando pasa una década Es una vuelta de páginas Tú, Guillermo Ya has pasado 5 páginas ¿No? Yo ya estoy 5 y medio Pero ves y dices Uy, 5 años Unas olimpiadas Me da tiempo De mucho Y cuando te has dado cuenta Miras para atrás Y dices Hucha puta Me los he Pudido ¿No? Suerte que yo hace 5 años Tomé esa decisión Y bueno Pues sí Como has dicho Mis libritos Están en el Bencheler Mis cositas Están puestas en internet Y me caen mis trocitos Ahora puedo Estar ayudando A mucha gente Con el sistema Que tenemos Y la manera Que hacemos Las cosas Que sabemos Que lo hacemos bien No hay No hay otra manera De trabajar en internet Ya es ya Tu personalidad Y bueno Como digo Que ponernos en contacto Con alguien de expansión Que si no ya Toco otro tema Que me lo voy a guardar Para otra conferencia Charly Toca Empieza a saludar tú Y después cerramos Con la roja Y cierra El yaguito Que por ser El más joven Va hoy A cerrar Es el custodia El custodia de expansión Hoy cierra la sala Bueno El que va De la sala Claro Que tiene que recoger Las palomitas Y todo lo que quiera Lo que sea Bueno Pues nada Voy a dejar La tética En la novela Voy a dejar En el aire Aquí algo Jodido Mira A mí me dijeron De pequeñito Y me he tirado Veinte años De mi vida Y lo he visto Por mis ojos Y lo he comprendido En un Hace un año Me dijeron De pequeñito Carlitos Nunca vas a tener Un negocio Hasta que El proceso No lo tengas Sistematizado Hasta que Toda La parte De la empresa No estén Sistematizadas Y eso Tiene que Por fuerza Tiene que ser Comprobable Inmedible Por eso Por eso Yo Yo lo escuché Eso En internet Y dije Hostia Carlitos Esta es la tuya Dije Cojones Es que Todo me he tirado Veinte años Como Cojones Yo Sistematizo Y tengo Un negocio Porque es que Si no No voy a tener Negocio Nunca Y hostia Si es verdad Y Porque siempre La tienes Esa pregunta Y ¿Sabéis a quién Se la escuché? A Robert Kiyosaki Porque a mí Yo siempre Lo he tenido Y Siempre Lo he tenido El run run De que siempre Yo he tenido Algo de la historia De Robert Kiyosaki Porque yo he estado Muy influenciado Por mi padre El paterno Y mi padre Digamos Del alma De los negocios Que me conoce De toda la vida Y Y siempre Porque el que me ha educado El que me ha dado los valores Ha sido mi padre paterno Pero el que me ha dado La educación De los negocios Ha sido el otro padre Que he tenido Y Y él siempre me dijo Eso Él fue el que me dijo Nunca vas a tener Un negocio Hasta que no pase eso Y con internet Se lo escuché Y ya dije Claro Ya me leí el libro En el que lo Súper Argumenta Todo este razonamiento Y claro Dije Hostias Porque es que Claro Es que como Es que Es que Es que Es muy contradictorio Y es que Es jodido De comprenderla La frasecita Es que Si indagas en ella Pues nada Para eso Entraste pues En el equipo Expansión Ya Estás aprendiendo Como es que Se sistematizan Pues los negocios A través de internet Y nada Pues Como siempre Un placer Estar aquí Y bueno Que estoy encantadísima Pues estoy rodeada De hombres Mis guardaespaldas Y muy bien Muy bien Encantada Y gracias Gracias otra vez Por invitarme siempre Por favor Tú eres parte Del plantel Fijo Los martes 22.45 Contamos contigo Porque Nos gusta que cada uno Vaya dando una ponencia Y creo que es un espacio De privilegio Que tú te lo has Legítimamente ganado Así que Este es tu espacio Este es tu casa Este es el lugar Que te corresponde Porque eres Lo que eres Y te estás convirtiendo En lo que te quieres convertir Porque haces Lo que haces La mayor parte No lo hace Así que Vamos Roja Por President Vamos Muy bien Pues bueno Simplemente Simplemente Deciros que Me ha encantado la experiencia Mi primer testimonio Aquí con vosotros Rodeado de Gente buena Y gente que tiene Mucha experiencia Y gente que quiere Luchar por algo mejor Y yo quiero estar Con vosotros Y decir A toda la gente Que nos está viendo A toda la gente Que nos está escuchando Y nos va a escuchar Decir que si quieren Algo diferente En la vida Si quieren Luchar por algo Que valga la pena Que aquí hay un equipo Que está comprometido Y aquí hay un equipo Donde va a ayudar Y yo siempre valoro El equipo Y como he dicho antes El equipo está en el corazón Y aquí hay un equipo Con compromiso Y toda la gente Que quiera algo nuevo Y algo mejor Este es el camino correcto Aunque sea duro Aunque sea duro Porque nada Nada que vale la pena Es fácil Eso es lo que he aprendido En la vida Entre los negocios En lo que tú quieras O en cualquier aspecto De la vida Y entonces Si quieres algo bueno Y que te garantice Algo mejor Este es el camino Porque yo por ejemplo Veo muchos amigos De mi edad Que si quieren un sueldo mayor Tienen que meter Más tiempo Más tiempo En la empresa Y tienen que trabajar más Y la cosa Es lo que yo digo Yo igual Es un momento crítico también Y es un proceso Que tengo que pasar Pero El tiempo Es una cosa Que no vuelve Y el dinero Es una cosa Que puede volver Y puede ir Entonces Valoremos lo que es El tiempo Apreciemos Lo que vale Nuestro tiempo Luchemos Por nuestro tiempo Y vayamos A donde nosotros Queremos ir ¿Vale? Y pues esto A toda la gente Que quiera una decisión Y una decisión correcta Porque las decisiones Son las que Cambian nuestro rumbo Para bien Y para mal Y si nosotros Nos damos cuenta Desde que nos levantamos Hasta que vamos a la cama Estamos cogiendo decisiones Que cambian nuestro destino O sea que El que quiera Coger una decisión Este es el camino correcto Y nada Qué máquina Muchas gracias Muy buenas Están aprendiendo mucho En la sala Pero no No están en sonido ¿No? Muy bien Muy bien Es la cura Del data soldado Y es que Yo Tengo que dar Cinco céntimos más Sobre la empresa Y a veces me dicen Que soy un borde ¿No? Pero tanto quiero la empresa Como quiero internet Como quiero a las personas ¿No? Pero me baso En hechos reales Y en cosas que veo Y en cosas que pido Hay que veo Hay que piso ¿No? ¿Qué recurso le queda A la empresa? ¿Cómo han educado La empresa? La empresa La han educado Para que baje costes A través del personal ¿Por qué? Porque lo quiere la empresa No Porque lo marca el mercado Y porque hay una lista De espera Muy larga La gente a trabajar Y uno trabajará Por mil Y detrás Hay otro por ochocientos Y hay gente Que trabajará Solo por la vida No sé si Si saben alguien Que es trabajar Por la vida ¿No? En otros países O de esos Ahora aquí en España Se ha vivido Como no Trabajar por la vida Es trabajar Solo para que te den Un sitio para dormir Y algo de comer ¿No? Y todo esto El mercado Está forjando a esto No es ni culpa De la empresa Ni es culpa Del trabajador Está ocurriendo Cada día Y la empresa Su única salida Es El que puede apostar En robótica En tecnología Pero su mano de obra Detrás hay una lista Eterna Y tiene que bajar costes Y tiene que bajar costes Entonces internet Si hay una lucha Como ha dicho Yago Aquí nadie te va a regalar nada Porque estás en el mercado Y en el mercado El mercado debe ser Súper competente Y súper competitivo ¿No? Si no tampoco No avanzaríamos Porque es una ley Entonces Apúntate a pensión Al equipo Que aparte de divertirnos Harás las cosas bien Y tienes Emprendedor Y con ganas Ojalá tuviera Mis 22 años Ojalá los tuviera Por internet Fantástico Bueno Bueno De aquí nos pedimos El equipo de expansión Cada vez haremos más ruido A la noche estará Laura y Lee Que tengo que hacer uno con ellos La rubia, la morea Y la roja Que es el sueño De todo hombre ¿No? Pero bueno Se nos amontona el trabajillo Porque cada día Somos más gente Que apostamos Por esta manera de vida Y bueno Por hacer las cosas Bien hechas En internet Bien Bye bye Hasta la próxima Bye bye a todos Un placer Buenas noches Fabiola Buenas noches Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo Gracias a todos Bye Ahora Ahora Tengo que parar El Facebook Que nos están mirando Todos ¿No? Gracias.